Música Música Hay las modernas de la humanidad, cada 500, 400 mil años salen 7 palabras modernas Y una de esas palabras modernas que se encuentran de una hora y media como Francisco, que es que es el Música es Machu Picchu, es una zona muy bonita, grandes ejercicios de arte, grandes ganas, grandes emociones, es muy asedado, muy organizado, es muy lindo. El piso, ¿a todo lo piso? Delicioso, ¿verdad? El piso sabe, es una cosa brutal. Perú, para mí, es una experiencia, es una de las cosas más maravillosas que me puede pasar. Participó también en el programa Comediantes de la Noche y en el 2010 realizó una gira internacional en Houston, Texas. Los invitamos entonces para que se acerquen, invitamos a Alejandro para que nos acompañe. Muchas gracias por estar acá. No, no me esperaba un recibimiento de esta forma, muchas gracias, de verdad. Qué bueno volver a mi alma mate. Soy un comediante, yo también soy fotógrafo y quiero compartirles con ustedes algunas de las cosas. Qué susto esta vaina. De las que hice en los viajes que he estado en Perú. Entonces, mientras están las fotos, lo veo atrás un poco. Yo creo que vamos a esta altura del piso, o sea, a la vez. Y desde ahí se voltea, así, gira. Y vemos el mico. Un plan que se puede hacer en Lima es montar el parapente y sobrevolar toda la vaina. Entonces, no tenemos un parapente. Un parque de los gatos y está lleno, cuando les digo lleno, es lleno. Y ustedes pueden ir, jugar con ellos, darle comidita. Son muy bonitos y aparte. Están construidas de materiales naturales y flotan sobre el lago Titica. Están construidos de materiales naturales y flotan sobre la vaina. Más, mía, en un mar. Están construidos de materiales naturales y flotan sobre el lago Titica. Están construidos de materiales naturales y flotan sobre la vaina. El Camino del Inca El Camino del Inca son cuatro días El Camino del Inca son cuatro días El segundo día, que es el más difícil Que es donde tenés que subir Hasta lo más alto Es mi clase de selfie Si vos tenés complejo Con que tu cara es medio redonda Sacate la mitad Todo el mundo va a decir Qué flaca estás después De acuerdo al sexo que vos tengas Así que es mi recomendación Solo la pongo por eso, esta foto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!